hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy en colaboración con la mercería creativa está en tus manos os traigo un proyecto de corte masculino en el que podéis guardar un montón de fotos anotaciones y tarjetas espero que os guste un montón os comento también que bajo este vídeo hay un botón que pone mostrar más si hacéis clic en él tendréis toda la información de esta tienda así como las medidas materiales y herramientas utilizadas y también encontraréis mis redes sociales por si queréis hacer vuestra nueva versión y compartirla conmigo y con el mundo y si además veis un gran botón rojo que pone suscribirse hacer clic en él y en la campanita que está al lado y estaréis apoyando este canal y accederéis rápidamente a todas mis novedades vamos a ello con estos papeles de pio en design de la colección de world's awaits el mundo espera y esta cartulina de kraft de 300 gramos que es una lámina grande de 55 por 79 vamos a hacer un portfolio de estilo masculino entonces los dibujos en cinco de las páginas pues no quiero perderlos o al menos la mayor parte de ellos vale y luego hay unos cuantos que son más de fondos que los quiero también sacar pero pero sin perder ya os digo los dibujos principales que son aviones globos barcos todo relacionado con viajes hay un tren también vale luego estos son más de tipo tapicería son súper bonitos muy elegantes es una colección que no tiene los colores vibrantes son así como un poquito empolvados los enseñe en un hall hace poquito con la mercadería creativa está en tus manos una tienda de scrap que podéis encontrar toda la información de ellos también en una de ellas en la cajita de descripción y luego tenemos como habéis visto esta página que es a una cara de de tarjetas y tengo dos hojas de recortables pero usaré una de ellas como fondo casi seguro no sé qué estructura le voy a hacer pero mi idea es que sea un portfolio porque quiero que lleven una libretita una zona de tarjetero algo muy práctico tanto si es para usar nosotros con nosotros como para regalar vale empezaré cortando las partes lo que son los diseños los cortaré por la mitad y ya de bolsillos muchos bolsillos muchos bolsillos y zonitas para colocar cosas así que lo primero que haré es apartar tanto la hoja de tarjetas como la de recortables para no equivocarme y cargármelas lo que necesitaré para decorar y luego voy a cortar la cartulina van a ser en principio dos hojas dobles que serían una zona para para pegar al lomo de unos dos centímetros aproximadamente luego lo ajustaré y os ponemos sobreimpresas todas las medidas como siempre y luego pues los difíciles centímetros de cada uno entonces cortaré aproximadamente unos 35 centímetros para hacer dos páginas dobles y luego pues iré aumentando disminuyendo si voy a hacer pestañas o bolsillos o Gracias por ver el video. 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 Y para eso he cortado, bueno voy a cortar mejor dicho, una cartulina a la que le he hecho en alguna parte, y si no pues lo repetiré, dos marcas a 30 centímetros exactamente, que sería aquí. Seguimos con el ancho de los 55 casi y hacemos dos marcas a 30 centímetros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la segunda página tengo un rectángulo de 30 centímetros de alto por 53,3. Le he dejado al final porque he cortado un poquito. Vale, y hemos hecho de arriba a 9 centímetros, que serán bolsillos, iremos doblando y cortando lo que nos sobre. Y de izquierda a 4, 4,5, 20,5, 22, 38, 38, 38,5 y luego el resto. Vale, para hacer, esto sería el lomo que es más pequeño que el que hemos realizado antes, porque esto iría aquí dentro, ¿vale? Así. Entonces, aquí tendríamos desplegable o bolsillito, aquí tendríamos también otro desplegable, y esta sería nuestra estructura. Y de aquí, la parte de los 9, es donde haremos bolsillos hacia adentro o hacia afuera en función de cómo nos vaya quedando. Esta es la estructura principal, luego haremos las tapas. Ahora sí que vamos a ir entintando, creo que voy a utilizar Distress de Vintage Photo, que es la más suave de los tres marrones que suelo utilizar, porque no le pega demasiado fuerte el contraste a los papeles, creo yo, o al menos no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, entintaremos, luego iremos recortando papelitos para ir decorando y haciendo bolsillos también decorados. Tengo también aquí la Corner Chomper y le redondearé en las esquinas con el tamaño de un cuarto, para que quede sutil, pero que lo de más terminado. Entonces, luego me tocará volver a hacerlo porque habrá cosas que cortaré después, pero de momento lo que ya tengo claro, pues lo voy a ir redondeando. Gracias. 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 Para hacer los bolsillos, voy a hacerlo con vosotros porque si no, no sabréis lo que estoy haciendo. Bueno, entonces he puesto la cartulina más pequeña por fuera, que es la que tiene el lomo de tres centímetros, y la del lomo de uno y medio va dentro. Y ha entintado la primera, ¿vale? Entonces yo lo colocaría como tiene que acabar, ¿vale? Que sería así. ¿Lo veis? Con su lomito, su historia. Vale, entonces ahora yo voy viendo cómo quiero hacer los bolsillos. Esto lo podéis hacer igual o totalmente distinto. Por ejemplo, si yo abro aquí, yo quiero que este bolsillo venga hacia aquí, pero este de aquí vaya hacia atrás. Entonces, como tendría que desechar esta esquina, este recuadrito, lo que haría sería, si quiero dejar holgura, no cortaría por el doblez, sino cortaría más hacia afuera para poder remeter la pestaña. Que eso lo voy a hacer, por ejemplo, en este de aquí, el de abajo, que iría hacia atrás. Entonces, ya sé, aunque le he dado holgura con el medio lomo, pero eso también se lo puedo quitar, lo puedo dejar solamente en la parte de arriba y quitar solo en la parte de abajo. Entonces, lo que haría sería cortar en diagonal hasta la esquina. A ver. Hasta la primera esquina desde la derecha. Luego puedo cortar más hacia adentro. Vale, y en esta parte de aquí, también cortaría. Como esto es parte del lomo, se lo voy a dejar, voy a dejarle mitad para cada una. No sé si veis algo, espero que sí. Si no, cualquier duda ya sabéis que en comentarios. Y haría como una especie de Y hasta el doblez. Vale, entonces aquí me quedaría esto, porque ya lo puedo doblar hacia atrás. Y tendría aquí un bolsillito, y aquí otro bolsillito hacia adentro. Con holgura, ¿lo veis? Ahí. Y este doblaría hacia adelante, como habíamos dicho, pues esta pestañita no la cortaría hasta el doblez, sino un poquito menos. Y así tendría también un poquito de holgura, que luego a lo mejor no me hace falta la quito, pero ya la tengo de momento. Y así. Vale, pues esta sería la primera. Cuando estén los papeles decorados, se verán mucho mejor. Hacia donde ha ido cada doble. Vale, esto sería así. Y esta la podemos hacer una hacia adentro y otra también hacia atrás. Haríamos lo mismo. Como esta tiene media pestañita, pues le voy a dejar este trocito, que hay aquí un lomito de medio centímetro, para esta. Y lo cortaría por la primera. Y la otra hacia la jaquilita. Y aquí tenemos que esta doblaría hacia aquí. Esto lo he manchado, pero lo vamos a tapar después. Con este bolsillito, esta cerraría aquí la solapa e iría el bolsillo hacia atrás. Y esta pestañita también hacia atrás. Así. ¿Vale? Todo esto es para poder entintar, porque si no, no sé dónde tengo que entintar, dónde no. Vale, aquí tenemos ya nuestra estructura terminada. A falta de cortar algunos trocitos que sobran por aquí. Entonces nos quedaría. Abrimos aquí, que esto estaría pegado. Tenemos un bolsillito en este lado, o solapita. Detrás este bolsillito. Aquí tenemos este. Abriríamos una de solapa. Que tendríamos aquí otro bolsillito. Aquí otro bolsillito. Y aquí liso de momento. Que tendríamos un bolsillito. Gracias por ver el video. 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 No es fácil, pero no es imposible. Exactamente, me acabo de torcer, pero no estaba pegado. Vale, a ver un momentito. Esto así cerradito. Esto lo pegamos así, así y así. Vale. Y lo dejaremos secar. Y cuando esté seco ya le pondremos los encuadernadores. Una vez que ya tengo la estructura y antes de cerrar los distintos sobrecitos o bolsillos, voy a preparar las tarjetas y diseños recortables. Vale, entonces voy a ir haciendo esto primero y después ya empezaré a pegar los papeles poco a poco combinando los diseños más lisos, los más decorados, ya para ir pues eso, rematando el proyecto. Gracias por ver el video. 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 Para esta primera página que voy a poner esta tarjetita, como una sola pita, donde aquí detrás podríamos poner una foto, aquí, o incluso también aquí. Voy a poner un imán, aquí tenemos un imán, lo voy a poner un imán, lo voy a poner un imán, lo voy a hacer antes de pegarlo, ¿vale? Entonces, os comento, lo voy a poner un imán, lo voy a poner un imán, lo voy a poner un imán, lo voy a poner un imán. ¿Vale? Y nada, eschlagen, nada, es el imán, lo voy a poner, no, voy a poner un imán y lo voy a poner un imán, lo voy a poner un imán... Y nada, es untית. Y una vez tengamos esto ya terminado, pegado todo, lo pegaríamos aquí. Y para pegar voy a utilizar cinta de doble cara para todo el interior y en los bordecitos pondré una tirita de taqui bien extendidita para que no haga bultos y para que quede más fuerte. Ya sabéis que yo no me fío mucho de la cinta de doble cara solo y como quiero un proyecto duradero, pues pegamento. Gracias por ver el video. 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 y, 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 A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. A la base, por detrás haremos algún tipo de sujeción para que la tarjeta no se vaya hasta el fondo. Gracias por ver el video. 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 Hasta muy pronto. Adiós.